Hola que tal amigas y amigos soy Mr. Andrew con un nuevo video para el canal Les cuento que esta mañana al abrir mi facebook personal Muchas personas me habían enviado mensajes donde afirmaban que Ana María Polo, la doctora Polo de Caso Cerrado Había fallecido, les cuento que investigué y esto es totalmente falso Luego vi otro que hablaba de una triste noticia que preocupaba a sus fans Ah bueno, la que falleció fue su madre para hace dos semanas La noticia no es otra sino el tiroteo que sucedió en un bar de California que dejó más de una decena de víctimas Según los primeros reportes de medios internacionales, esta doctora Polo lamentó este hecho y pidió a sus miles de admiradores Que oren por los heridos y familiares de las víctimas Simplemente lo hizo de una forma en la cual las personas se preocuparon Que triste comenzar el día con otra noticia como esta de la tragedia sucedida anoche en California Mis condolencias y oraciones están con los familiares de las víctimas de esta masacre Y por la pronta recuperación de los heridos Tanto mi equipo como yo estamos con ustedes Un abrazo a la distancia También pues había alguna noticia sobre su separación con su pareja o ex esposa Pero nada que ver con su supuesta muerte Es muy triste lo que está pasando Pero se deben poner más controles en las armas que se venden Es triste iniciar el día con este tipo de noticia Dios nos ilumine Mi alma llora La de mis familiares también Espero queden con los culpables Y los hundan tras las rejas Estos pueden ser algunos de los comentarios que dejaron en esta sección de su publicación en Instagram Así que bueno hay que primero verificar antes de compartir información Ya que muchas veces sobre la muerte de famosos que son totalmente falsas Y bueno les invito a suscribirse al canal Activar la campana de notificaciones Y agregar más redes sociales como Facebook y Twitter e Instagram Muchas gracias Soy Mr. Andrew Hasta una próxima oportunidad